Una manifestación muy peculiar en Chilpancingo, se trata de Jorge Ocampo, quien se subió a este árbol de más de 12 metros de altura para protestar porque el gobierno estatal no le ha pagado varios proyectos realizados desde el 2007. Después de seis años que según dijo le han jineteado más de un millón de pesos, así reclamó. Luego de tres horas de protesta, finalmente bajó del árbol. Me da más miedo el que no me hayan pagado. Y para miedo el robo de bolsas en los restaurantes de México. Los rateros se hacen pasar por comensales y... O de plano se levantan caminando, agarran la bolsa y salen. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. El problema es que cuando el comensal se da cuenta del robo, normalmente le echa la culpa al más cercano. La gente generalmente, al primer culpable, al que primero señala como culpable es al mesero. Yo quiero pedirle una disculpa al nombre de mi compañero, es más, quiero pedirle una disculpa al nombre de todos los meseros del mundo. Y quienes no piden perdón ni permiso son los habitantes del pueblo ya aquí en Sonora. Hace siete días tienen paralizada la carretera México-Nogales sin que autoridad alguna haga nada. Protestan por el bombeo de agua de la presa El Novillo hacia la ciudad de Hermosillo. Obtuvimos un amparo definitivo. Así de pantera. Así. No nos queda otra. Hoy nos vamos a abrir. Qué huevos, me cae que qué huevotes. Mientras que transportistas tienen sus mercancías varadas en una fila que alcanza los 10 kilómetros de longitud. ¿Qué podemos hacer más que esperar? Ay, ojetes. No, no, ¿cómo en insurgentes? Y algo increíble. Dos paramédicos de protección civil brindaban auxilio a una persona que fue atropellada. Daban los primeros auxilios cuando de repente les robaron la ambulancia. Un hombre identificado como Carlos Gerardo García Moreno, que después se supo padece de sus facultades mentales, se subió al vehículo, arrancó y se lo llevó. Vamos a morir y jamás me darán mi licencia. Y aunque les roben la ambulancia, bueno, este 24 de junio fue el Día del Socorrista. Quienes todos los días salvan vidas en la ciudad. Para ellos, por favor, un aplauso. Aplauso. Y son los bomberos del DF los que se manifestaron. Demostraron que sus sueldos y sus equipos no están a la altura de su heroísmo. Yo los invito a la estación central para que vean en qué condiciones están. ¡Agua! ¡Más agua! Emplazaron a huelga, pero finalmente el gobierno del DF los atendió. Ya se están comprometiendo sobre todo a la compra de equipo, a la compra de herramienta. ¡Que vengan los bomberos! ¡Yo me está quemando! ¡Que vengan los bomberos! ¡Yo me estoy muriendo! Y quien finalmente ya está en la cárcel es el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier. Después de hospedarse en hoteles de lujo en Hollywood y de vestir a la moda con zapatos de 600 dólares, bueno, hoy está internado en el reclusorio Oriente, acusado de defraudación fiscal y de lavado de dinero. ¡Ya! ¡Cállense! ¡Cállense! ¡Háganle espacio aquí a robapollos! ¡Pero mi jefe! ¡No la pliegue! ¡Aquí ya ni cabemos! ¡Aquí te hacemos lugarcito a todos! Oye, ¿no quieres ir a tu recámara o a tu swing? Digo, ¿no quieres un cobertor, sábanas, colchón, blandito? ¡A box sprint! Las mangas del chaleco y es Joaquín López Dóriga quien anda a la moda. Lucio este modelo de suela verde que gustoso mostró al público. ¿Te gusta? ¡Qué monada! ¡Qué monada, periquito! ¿No me da la patita, ah? ¡Qué colores se visten los campos en la primavera! ¡Qué colores! ¡Qué colores nos hemos bañado de pies a cabeza!